Bienvenidos a Setas del Cantálico. Soy Miguel Ángel Cañisto. Esta seta es una especie de coprinelus, es coprinelus coprinelus diseminatus. Este no tiene interés como comestible, aunque sí interés biológico, como veis sale la madera y se encarga de degradar este tocón que hay aquí enterrado. El género coprinelus, como el coprinus, se caracterizan, casi todas las especies, por tener láminas delicuescentes. Esto es, que con la edad se van haciendo tinta, se van haciendo líquido negro como la tinta china y se deshacen por completo, se licúan. El género coprinus y coprinelus, aunque no todas las especies, casi todas. Bueno, no tiene interés como comestible, como decía, es muy bonito, muy llamativo. Bueno, se puede confundir, aunque no tiene importancia, ya que no es comestible ni este ni la otra, con alguna especie del género sacirela. Sacirela pigmaea, por ejemplo. Aunque bueno, no tiene mucha confusión, no tiene mucha importancia la confusión, salvo cuestiones técnicas o de laboratorio. Bueno, pues coprinelus, coprinelus diseminatus, muy bonito, muy llamativo y se encarga de pudrir y deshacer todo este tocón de madera. Sale en la madera, no es comestible, no tiene interés comestible, pero como tantas y tantas setas, o como todas, tiene su gran interés biológico. Coprinelus diseminatus. Bueno amigos, pues nada, hasta la vista. No olvidéis suscribiros y hasta la próxima seta.